Muy bien amables, Metro Televiedad, nos encontramos aquí en el sector de la parada, donde en este momento llega el carro del CTI, aquí, a este sector de la parada, donde al parecer resultó muerta una persona, una serie de disparos que unita el cambio con las autoridades, aquí en este sector, a esta entrada de la parada, donde al parecer resultó muerto una persona. Transmitimos en vivo a través de nuestra plataforma digital Metro TV Oficial. Observan ustedes ahorita el carro de la Fiscalía, que también se encuentra en este momento aquí en este sector. El carro avanza hacia el fondo, están aquí las autoridades presentes en este sector de la parada, donde al parecer resultó muerta una persona. Nos dicen que fueron cuatro hombres que hicieron, que hubieron intercambios con la policía y uno resultó muerto. Los otros tres sí, al parecer huyeron hacia la parte de abajo de este lugar donde están ustedes observando. Observando. Al parecer se encontraron acá, con la policía, con un grupo de la policía, y se enfrentaron y esto sucedió. Una persona muerta en este momento. Nos emitimos en vivo y en directo a través de nuestra plataforma digital Metro TV Oficial. Ven ustedes el carro del CTI, que precisamente a esta hora está aquí en la entrada de la parada. Muy bien, muchas gracias amables Metro Televidentes. Seguiremos informándoles muy atentos a todos estos acontecimientos del área metropolitana y la zona de fronteras. Gracias.